¿Te has preguntado qué es la alegría? La alegría es la energía que mueve al mundo, que congela momentos, que detiene el tiempo. Es el sentimiento que buscamos todos los días, a todas horas, nunca sobra el pretexto. Pequeños instantes llenos de posibilidades que nos inspiran, nos mueven, nos unen. La alegría lo cambia todo, nos impulsa a seguir adelante, a ver el mundo de forma diferente. Son sucesos inesperados que refrescan la vida, que iluminan nuestros rostros. Momentos extraordinarios que nos quitan el habla, que nos roban el aliento. La alegría es una llave mágica, abre puertas, corazones y mentes. Es ese pequeño viaje increíble, repleto de sonrisas, de energía, de sueños, de sabor. Es la chispa de nuestros ojos, el combustible en nuestro corazón. La alegría se respira, se toca, se ve, se escucha, se come. Es un regalo lleno de sorpresas. Es la emoción universal que nos hace diferentes, únicos y especiales. Son segundos intensos que despiertan nuestros sentidos y nos hacen recordar lo maravilloso que es vivir. En Mondeliz nos motiva a construir un mundo lleno de sonrisas, generar más días de diversión, disfrutando el placer de ser auténticos, con optimismo, ánimo e inspiración. Tú puedes formar parte de nuestra cadena de momentos deliciosos de alegría. ¿Estás listo para vivir el trabajo de tus sueños? Mondeliz México te está buscando. Mondeliz, el trabajo de tus sueños.